Chavales, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos todos chicos a un nuevo video por si no se ha oído antes porque es un nuevo móvil chicos, nuevo programa de grabación aunque el móvil se siga allí Bienvenidos chicos a Dark Devil, al segundo trailer de Dark Devil Por lo que yo veo en la carátula, este no es Matt Murdock, yo me equivocaba No, pero vamos a estar en eso, pensando en un momento chicos, tal vez no me equivoco Vamos a ver el trailer y vamos a analizarlo, como veis ya no tengo los cascos, están aquí No, espero que se oiga perfectamente sin los cascos, que se oiga bien fuerte el sonido del video, el sonido de mi voz Espero que se oiga bien chicos, no, y si no, pues perdonadme, pero quería probarlo ya a ver si se podía ya grabar sin los cascos Dicho esto chicos, vamos a ver el video I used to listen to people asking for help That's what I was trying to do, was help people But I was fooling myself Darkness only responds to darkness I'm Daredevil I have made many mistakes But I accept the debt I'm paying because of them Prison has changed me What is it you're saying? I want to make a deal He's claiming to have changed But they don't know him like I do The last time that we spoke You threatened me That is something That I cannot forgive I'll stop him For good this time There's only one way to stop me But you're not going to do it Are you sure about that? Yes Just be careful that you don't become the monster Because I've tried to make this city a better place I will tell the world Who you really are Someone who's now showing His true colors Sometimes you have to hurt one person Since a greater good The city needs a new villain I think I might have found him Daredevil is our true public enemy According to eyewitnesses The brutal attack has been carried out By none other than Lo sabía Ese es el impostor, chicos No, no lo sabía exactamente Pero bueno Who are you? I'm Daredevil Chicos Sale el 19 de octubre Ya falta nada, chicos Para que salga Daredevil ¿Qué puedo decir al trailer? Que me ha matado Me ha... Como veis, chicos Me ha matado aquí No, no, no No soy yo Ya, ya Yo ya no soy Yo ya he muerto aquí, chicos Me ha encantado el trailer El primero, os dije Que se veía muy oscuro Eso es cierto No, el segundo Este segundo Me ha encantado No, yo tenía A medias razones No, os dije En el primer trailer Que habían filtrado una foto De él Daredevil Y del... Daredevil y Daredevil Con el traje del diablo ¿Qué pasa? Yo dije que Daredevil Nuestro más mudo Era el del traje del diablo No, y el negro Era el impostor ¿Qué pasa? Que es al revés Matt Murdo Es el del traje negro Y el impostor Es el del diablo No, Finn saldrá En... En... No me acuerdo ahora Cómo se llama Pero saldrá Aquellos que los vigilan Todo el momento Por el... Por la pulsera esa De vigilancia No... Como ha dicho Daredevil Ellos no lo conocen Como él Volverá a ser de las suyas Volverá a matar Volverá a ser un cabrón Hijo puta No... Daredevil Se convertirá en algo Que no tiene que ser Se convertirá en... En un monstruo Sencillamente Para parar a Fisk No... Pero... Como ha dicho Señora esa Ten cuidado Y no convertirte En un monstruo Y por favor A esa señora Yo le pido Que la ayude A seguir por el camino Bueno Y... Más o menos Que continúe por ese Porque está muy bien No, muy bien Digo yo No... Que no... Que... Si quiere continuar Por ese camino Que continúe Pero que no se pase De la línea Porque si no Se va a arrepentir Tal y o temprano Mi opinión chicos Es O que la señora La ayude a esa Yo creo que tiene Más posibilidades Que esa señora La ayude O que los defensores Vayan y le demuestren Y le vayan diciendo Que significó para ellos El sacrificio Que... Que hizo él En los defensores No sé chicos Me ha encantado Pero yo esperaba El traje negro No... Hay muchos trajes Bueno, poquitos Está el de la primera temporada Que sería el que va a usar ahora El de la segunda temporada Que sería el diablo El traje del diablo El rojo Y luego habría otro Que yo esperaba Que saliese En la tercera temporada Que es igualito Que el del diablo Pero deber de ser rojo Es negro Yo esperaba Que saliese En esta temporada Pero tal vez sale Y en el trailer Y en el trailer No lo han querido mostrar Pero... Si no sale No me importa Me quedo con este traje Porque está también muy chulo Pero de hecho Echaría de menos Que That Devil Usese Su traje Del diablo Ese tan bonito Tan rojo O el rojo oscuro Con esos bastones Eso estaría muy chulo No voy a subir ningún video Así que... Voy a hacerlo pronto El video de Arrow De los dos... Uff... De los dos trailers Que sacaron Que han sacado Hasta ahora De Arrow No... Vamos a hablarlo también Y pronto también Vamos a tener Un trailer De los Titans Titanes No... La nueva serie de DC Aparte de la de Bad Woman No... Yo solo quiero decir Que espero Que se me oiga bien Este video Para que pueda hacerlo Con el resto No... Solo quiero desearos Muchas... Mucha suerte En todo Os quiero desear Muchas gracias También No... Gracias por estos Apoyos En estos videos No... Y aquí Yo ya me despido Chicos No... Con la mano en el pecho No... Como estáis viendo todos No... Dadle like Comentar Suscribiros Y nos vemos En el próximo video Chao chao